Acabamos de llegar aquí a la Plaza Universidad, la verdad es súper súper tarde como les estaba diciendo y pues nos estuvimos a ver una ropa que nos gustaría usar, claro está, este y pues bueno ya vamos para allá a ver a Pauche, pues a ver qué onda, primero venimos al baño y pues ya aquí está su que ya la vemos, y Alberto, y está viendo ropa, y hoy me duele la nariz porque sí, te digo rola, y ya. Luego miren nuestra tira de acá, estamos comiendo, esto es de Michael, o sea ya sí, esto es mío, esto es de Beto, y ya me acabo de ofrecerlo y te goce. ¿Dónde está? Chau, ¿verdad? Hola chicos, bueno pues no me he maquillado ni arreglado, pero bueno, ya se me hizo súper tarde, hoy voy para una edición de fotos, que ahorita les voy a grabar en mi canal, pero si te palo van a estar el video completo, ¿sale? Bueno, vámonos. Adiós, que te lo vean en vuestra vaca. ¿Cuál fue la vaca? ¿Listo? Sí. ¿Dónde voy a grabar? ¿Dónde voy a grabar? ¿Dé? ¿Así como le hiciste ahorita? No. Ah, pero no te guste. ¿También qué? ¿Pollo? ¿Pollo o qué? Una vaca. Ay no, este. Ah, entonces que ya no. Eh, pues así. Chicos, ¿cómo están? Pues bueno, no les grabé casi nada, voy a ver si pego unos clips que tengo de que grabé con la cámara, porque fue así de que el chavo con el que iba llevaba a su novio y nos estaba ayudando y así, pero ya estando aquí como en su casa y unas fotos que estábamos como en la locación de la calle y así, pues ya no pude grabarlas, pero adivinen en dónde es mi, no camerino, mi vestuario de este día. O sea, en medio desmadre, padrísimo, en su carro de ella, que oso. Y pues aquí me estoy cambiando y pues bueno, ya terminamos de grabarles, es decir, de tomar las fotos y me va a cambiar porque ya casi me voy, muero de hambre y voy a ver si paso con pago de comer. Y luego me puse los roll-up y me está doliendo horrible aquí. Pero pues bueno, ahorita les enseño algo más, ¿va? Miren, esta me llegó Old Good Choice, luego se las enseño en un haul, junto con esta, que no se las quiero enseñar ahorita porque quiero que la vean después. Y qué creen, siempre me pasa que está bien mal, está llenísima de ropa y no ocupe todo, no les pasa, o sea, me traje como de viaje, como por ejemplo, no sé esta, ni ir al abajo, ni este suéter, pero pues tengo un shoot en la otra semana, entonces pues voy a ocupar lo que no use en este. ¿En el sur? Sí, en el sur, en el sur, en el sur, en el talpan. Hola chicos, pues estoy acostado aquí en la cama de mi hermana, por eso bien rosa y así, que es de las princesas, y ya veo en mi playera Addicted Coffee, me dice eso, esto es de Choice, una tienda en línea, brillo feo, me lo feo. Y pues bueno, miren cómo escucho. Para los que muchos me han preguntado que si vivo solo porque nunca en mis vlogs sale como en familia, pero pues no quiero como exponerlo a los chismes de la gente, porque saben que el buffet está todo lo que hay más en la comunidad gay, no critican lo que tienen en casa, ¿sabes? O sea, como que piensan que mi familia es como igual, así, o no, sí, me doy a entender, pero critican lo que, o sea, me refiero a que, para no verme tan malo, no lo voy a decir así, o bueno, sí. Piensan que lo que está en su casa está en la mía, ¿saben? O sea, que pueden criticar cualquier cosa y así, pero pues, bueno, X, ¿no? Hasta el final de cuentas creo que ni dije nada, así que pues bueno, ahorita voy a comer porque tengo mucha hambre, pienso grabar para mi canal principal un video que se llama, esperen, 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 se me olvidó. Entonces, pues bueno, voy a comer y ahorita les sigo blogueando, ¿va? Me pienso dejar crecer, voy más, crecer la barba otra vez, pero oye, es una tontería, me rasgo de aquí, ya que me arrepentí aquí, no, ni aquí, o sea que va a quedar como rara. Oh no, tengo la pilla fea, ¿saben? El maquillaje me lo ha dejado así. Ay, tengo un sueño padrísimo. Chicos, amo mis botas, muchos me han preguntado que si son Timberland y no, son de una marca que se llama Plastic Pop, que la venden aquí en el DF y creo, en el DF y las, creo hacen envíos. Miren los tacones de, los tacones de Kaylee están super sucios. Ya saben quién es Kaylee, y pues voy a acomodar a mi cabra. Luego, luego, mira. Ya vamos a comer. Mi familia. Chicos, bueno, pues estoy aquí cenando con un cafecito y unas galletitas que llaman Maccabi, y estoy a punto de grabarles un, un, un video haul, no de mis favoritos, bueno, de mis favoritos y compras, y pues, bueno, tengo unos ojos rojos, así que tengo que grabar super ya rápido para quitarme los pupilentes, desmaquillarme y dormirme porque ya estoy cansado, la verdad. Ey, pues voy a empezar a, 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 a grabar. Ay, mi reloj que estaba acá. Ya lo cambiaron y vean, la hora, doce, veinte para la una de la mañana, y yo grabándoles. Ya acaban de poner los espejos en mi casa, ya los vieron, se ven super padres. Entonces ya tengo como, un nuevo set. Ah, una nueva forma de grabar, y pues aquí está lo que voy a mostrarles en el hot. Y estoy acomodando como que, que se vea bonito en el video, que se vea bonito en el video, el fondo. Entonces pues ya, ustedes van a estar aquí en, lo que, ay no, saluden. Van a estar de vlog, a cámara. O sea, así. Y ustedes van a estar en otro inicio para que puedan como grabar. O sea, primero, ya como ven la cámara, podemos grabar. Y voy a estar acá, en la otra cámara. Hola lentes y llenas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Y pues bueno, como ya se pueden dar cuenta de dentro de acá abajo de este video Este video es un haul, no son de mis compras favoritas, son de mis... Me equivoqué, es lo que pasa Este es un video de haul, espero que les guste muchísimo Y pues esta vez no fueron de mis favoritos, simplemente son mis compras del mes Que he comprado durante todo el mes Y pues bueno, les voy a mostrar algunos de los productos, cosas, ropa, también una ropa en línea Y pues bueno, si quieres saber qué es lo que viene en este haul Quédate aquí en este video, no te muevas Y pues bueno, vamos a comenzar Después de esto, hago un corte Lo checo, y ustedes van a estar conmigo para verlo, va, esperen Quédate aquí en este video, no te muevas Y pues bueno, vamos a comenzar Acabo de terminar de grabar, agárrense El video duró como 20 minutos para que quede como en 9 o 8 minutos Repetía, repetía, como estoy mal, un poquito mal de la garganta pues No sé, pero me repetí mucho las cosas Pero pues bueno, ya terminé de grabar Y voy a empezar a recoger todas mis cosas que mostré en este haul Para acomodarlas de donde deben de estar Y no nada más aquí Y yo creo que no voy a editar el video ahorita Ahora les confieso que estoy cansado Así que mañana como no tengo nada que hacer Mañana, creo que no Hasta el miércoles tengo un evento En el cual ustedes van a ir conmigo, claro Y pues ya, tengo que mañana editar Lavar unas cosas que tengo ahí No ropa, cosas que están Sucesivamente limpia Ay, se me olvidó guardar esto Pero pues bueno chicos Ahorita me desfío de ustedes Porque ya, ya es tarde Y los vlogs tan largos A mí ya hasta me aburren Cuando veo Youtubers que hacen Así, aunque no me vean Ouch Pero pues bueno chicos Esta ahorita les traigo guardar ¿Vale? Hasta mañana Que les encanta Gracias por ver los videos También suscribirse De mis redes sociales Bye